Por amarme así, por amarme así, por amarme... No, 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 no Y no, 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 no No me estás esperando hasta que te vuelvas No me acompaña así Es esta música, es esta melodía Llego de alabar con eso cada día Es tu deseo sobrevivir contigo No me acompaña así No sigo, no sigo, no eres mi factor No siento que soy dueño del sol y la luna Dime un segundo, yo compré mi watch Ok, claro Gracias